Pónganse listos porque en Control Gamer les daremos los consejos más actuales para que le saquen el mayor provecho a sus consolas, los videojuegos más nuevos y populares y los trucos que todo buen gamer debe conocer. Los tendrás aquí todos los martes en punto de las 4 de la tarde por el canal de las noticias. Seguimos con nuestro top 5 dedicado a los mods más locos que encontramos para God of War en PC. La belleza de algunos mods es que en lugar de ser simplemente alteraciones coloridas al juego original, son maneras además de sacarle mayor provecho, de ver la obra que ya apreciamos desde otra perspectiva. Sublime, literalmente este es el caso de nuestro siguiente mod para God of War que se lleva a la tercera posición. Tercera posición, Field of View. El ya clásico Field of View en los videojuegos es una característica que siempre se agradece que se encuentre dentro de los ajustes originales. Y es que realmente es una función que hace que la experiencia del juego sea mejor al brindarnos, literalmente, un campo de visión más amplio con el que podamos observar una mayor cantidad de detalles y así no perdernos de nada importante. Ahora, a diferencia de los shooters, que es donde más jugo podemos sacarle a esta función, en los juegos tipo Hack and Slash, como lo es God of War, esta característica no siempre está presente. Y realmente, el hecho de que exista un mod que nos dé la posibilidad de jugar con estos valores y poder adaptar la visión a nuestras necesidades siempre es algo que vamos a agradecer. También, la posibilidad de modificar nuestro cambio de visión no solo puede darnos mayor ventaja a la hora de jugar. Si God of War se caracteriza por algo, además de la acción y la profunda historia que busca contarnos, es por los hermosos paisajes que nos muestran. Y ahora, con la posibilidad de agregar este mod, esto solo los mejora. Vamos a adentrarnos al maravilloso mundo del anime en esta ocasión con el uniforme, me encanta el jingle, ya tenemos a ver, maravilloso mundo del anime. La estoy pasando bien raro. Ahí está, chicos, el día de hoy tenemos a Kevi-chan, el universo, el uniforme de Kevi-chan. Que esta serie, como su nombre lo indica, y me encanta porque ya ha habido muchas veces que empiezo con, como su nombre lo indica, porque los nombres de las series de anime explican todo el rollo. Pero aquí el chiste es que esta chica vive en el campo, es campirana la chica, y pues se le acepta en una escuela súper prestigiosa. Y ella tiene dos objetivos para esta escuela. ¿Usar el uniforme? Claro. Que fíjate que yo de chiquito sí me pasó que me emocioné por usar el uniforme. Porque el de mi escuela era con corbata, entonces era así como de, ¡oh, qué bonito! Seguimos con el privilegio aquí. Y el otro quiere hacer 100 amigos. Son privilegiados de ser nerds. Pero son muchos. Ah, bueno, siempre. Pero si no, o sea, yo de, o sea, decir, usar tu uniforme, cool. Está bien. ¿Hacer 100 amigos? No sé. ¿Para qué quiero 100 amigos y ya tengo dos y medio? O sea, no necesito tantos amigos. Y el medio es tu gato. El medio es el gato porque está chiquito. Oigan, no, déjenme les digo de que este anime está bastante interesante. Me gusta mucho el apartado visual. Y si han visto el material de referencia, que es el manga, también tiene un estilo de ilustración muy bueno. Muy bonito. Muy, muy bonito. Y en este caso es una historia que obviamente, pues, es increíblemente como suave, así, tierna y demás. Porque tenemos a esta niña que efectivamente, o sea, vivía anteriormente, o más bien iba a una escuela que estaba abismalmente sola. O sea, ella era la única que estaba en su... Ella vivía con su familia, ¿no? Vivía con su familia, sí. Entonces ella era la única que estaba en el salón. Entonces era una existencia muy solitaria. Y obviamente, por eso entiendes esa como emoción inicial que vemos en los primeros capítulos. Donde hasta llega a ser un poquito así como de pena ajena. Como de, ey, alguien ya siente la que se está presentando y ya me dio pena. ¿Por eso? Que estuviera en una de esas escuelas donde era tan poquita gente que varios grados estaban en un solo salón. ¿O nunca les pasó? No. A mí tampoco, ¿no? Pero va a estar bien intenso eso. No, yo sí vivía en una ciudad. Yo sí vivía en un mundo civilizado, Mikey. Exacto. Me gusta mucho que al principio podemos sentirla como un poquito extraña, pero se muestra desde el principio que de verdad ella quería entrar a la escuela, que estudió. Incluso te salen las fotos de que le mandan al papá de que ella se desvelaba estudiando. Entonces, ella llega a la escuela como una oportunidad única, que solamente admitían a 10 alumnos. Entonces, llega con toda esta emoción de ser la única y se da cuenta que llega precisamente con el uniforme equivocado y es el que su mamá trabajó hasta la madrugada tejiendo con sus manitas de mamá. Obviamente, pues no se lo va a quitar. Entonces, empieza como una lucha entre, ay, voy a ser la rara del lugar, pero tengo que apreciar lo que mi mami hizo por mí. Obvio, y eso lo convierte en una historia, de hecho, enternecedora, no tan dramática, pero que realmente te gusta ver. Yo sí pensé al inicio que estaba viendo este anime que iba a ser La Niña de los Plumones, el anime. Pero no, realmente es Anne With Ani, el anime. Porque tiene esa misma vibra enternecedora que tiene la serie de Anne With Ani. Anime With Ani. El que tenía Anne With Ani, que por si no la han visto, es una excelente serie. Básicamente, Anne With Ani la cancelaron, esta no. Así que este es el sucesor. Ah, bastante recién. Anne With Ani merecía. Bueno, no quiero echar la sal. Dale, vamos a echar la sal. Toquen madera, toquen madera. Rápido, ángel, conclusión ahí de la serie. Al final es una linda historia, una linda historia que nos enseña sobre el crecimiento y de una chica inocente que tiene que enfrentarse a una nueva realidad. Y que viene de una clase económica no tan privilegiada y que tiene que esforzarse. Sí, un contexto distinto. Yo pensé que eso era lo que te iba a llamar la atención. No, no quería meter clasismo. Aquí no hay clasismo para abajo. Échenle un vistazo a la serie del uniforme de marinerita de Akevichan. Es que eso es clasismo. No queremos sonar como una persona clavada en exceso. Ya no nos andamos quejando que si era o no era penal. Ya no alabamos exageradamente el juego del calamar ni presumimos que hacemos crossfit. Pero si algo todavía no podemos dejar ir es nuestra afición por los juegos retro. Por esos títulos que capturan el sentimiento de una época pasada. Super Sammy Roll, un plataformero que podría haber salido en los noventas, es uno de ellos. Y lo tenemos a continuación. Super Sammy Roll es un híbrido de plataformero con un juego de pelota pintoresco y desafiante. Que hace muchas cosas bien y logra superar sus pocas esperanzas para ofrecer una experiencia agradable. Sansai Games se propuso crear algo que fuera rápido y divertido de jugar para todas las edades. Y logró en gran medida ese objetivo. Sorprendentemente, comienza con una introducción totalmente animada. Que muestra a Sammy recorriendo el mundo y luchando con su lengua. Mostrando de manera visual lo que experimentarás en el juego principal. Es una aventura adictiva que pone a prueba tu destreza en las plataformas. Pero también tus habilidades para hacer rodar la pelota. Es fácil, pero siempre justo. Con un conjunto de escenarios que mantienen las cosas visualmente interesantes. Sammy ruedó un poco como lo haría si fuera una canica en Marble Madness o Marble Blast Ultra. El movimiento se siente natural. Y hay más mecánicas de plataformas aquí que en cualquier juego de estilo rodante de canicas que podamos recordar. Aquí hay una curva de aprendizaje más grande que en muchos juegos de estilo ball. Porque es un juego de plataformas de igual forma. Cada uno de los retos puede ser fácil de estropear. Ya que el equilibrio es la clave para poder disfrutar de cualquier estilo. Las selecciones de plataformas son prácticamente interesantes y desafiantes. Debido a cosas como el uso de plataformas basadas en péndulos que se balancean de un lado a otro. Lo que agrega desafío al aterrizaje y requiere prueba y error para descubrir mejor el enfoque. Como ves, Super Sammy Roll es un indie divertido que tienes que jugar. Al regresar estaremos hablando de X-Lights of Wolverine. Debido al cambio en el semáforo epidemiológico...